Intensas jornadas caracterizan el quehacer en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Israel Oliva del municipio de Gramense de Cautocristo, donde además de trabajar incesantemente para cumplir con el encargo de la base productiva, una de las más destacadas de la provincia en la producción de carne y leche, se elabora en la diversificación del módulo pecuario. Los frutos de este módulo se revierten en garantía de alimentos para los 45 asociados y sus familiares, así como jubilados y fundadores de la cooperativa. Realmente es la forma de mantener y garantizarle la alimentación a ellos, en el caso de los enfermos y todas estas cosas, nosotros tenemos de dónde aportar, como también para las actividades de la cooperativa, las habas de los cooperativistas, principalmente nosotros mantenemos las habas en el 26 de julio, 31 de diciembre. Actualmente hoy nosotros tenemos aquí ovino, las aves, cerdo y el conejo que lo tenemos también, en estos momentos vamos a incrementar, hacer construir la nave para mejorarlo. Aunque el módulo pecuario constituye actualmente una garantía para la obtención de carnes para la alimentación del personal de la base productiva, acá están conscientes de la necesidad de diversificar las especies y mejorar la infraestructura para multiplicar la producción de alimentos. Las especies que nosotros tenemos ideado proyectarnos en crecer, en el caso del caprino, del chivo, el conejo, la gallina guinea. Mejorar la atención a los asociados es una de las prioridades de este módulo, que también contribuye a la venta directa a la población y fortalece económicamente a la cooperativa. En Granma, Daré Larías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.